a donde por el cine fuera de aquí estamos con un nuevo vídeo para ganar ya que estamos con con un vídeo para decirles que la meta del que meta está cumpliendo en realidad muchas gracias pero necesito decirles otra cosa una meta de like 5 likes solamente o 4 por ahí si llegamos a esa meta vuelvo a jugar videojuegos en roblox con todo la y también vídeo más largos les parece eso bien dejes sus like bueno eso era todo se cuidan ya y no se olviden que también va a haber un vídeo especial mi canal en el 12 de agosto por por porque será mi cumpleaños y va a haber vídeo espectacular será espectacular por mi vídeo estará en el 12 de agosto así que así que dejen su like si quieren ver eso también bueno chau daña foras y le mostraré todas las cosas que me van a regalar en el 12 agosto por el vídeo y también el pastel que me van a tostar me van a tostar en el pastel bueno chau daña foras y señor foras cuídense